Música Música La inocencia de mi alma No olvidaba los rencores Si no buscaron de flores No es más grande meter La cera y cuero de pez Tu corazón de señosa Que vivamos que hermosa Llevo el coba y el taitán Tu mal piquido de estela No te voy a poner partida Como esa hoja no hay vida Que me voy a ir coja A mí me voy a ir coja Ni tropiezo ni cortina Hasta amor sale bien No te voy a ir a ir coja Música No quiero que en ningún tiempo No pruebo en penas alguna Hasta alguno que saluda Como cotín de la fe Con tan mereco ver En el jardín venturoso Con tu adorado lindoso A un pese de cobia ver No olvides de compine Música Música Sobluigi Música 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 Gracias por ver el video.